¿Qué es la enfermedad crónica? ¿Qué es la enfermedad crónica? ¿Qué es la enfermedad crónica? Es una enfermedad crónica que dura para toda la vida, pero conocemos casos en cada sitio y se sobrellena y nos va a afectar un poquito sobre todo. Así que os dejo con ella, le doy la gracia de tal vez y espero que le aprendan mucho. Yo soy Rita Reca, una de las enfermeras del Centro de Salud de Marmolejo. Vamos a hablar un poquito de diabetes, sobre todo la que más se atiende desde nuestro centro de salud. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad metabólica crónica. ¿Qué significa eso? Porque cuando nos diagnostican de diabetes es para nosotros, para toda la vida. Entonces, como enfermedad crónica tenemos que llevar una serie de pautas para prevenir las complicaciones que ahora después las veremos. ¿Qué es la diabetes? Pues es una enfermedad, como hemos dicho, crónica y es una enfermedad metabólica que se caracteriza por el aumento de la glucosa en sangre. ¿Qué es la glucosa? Pues purgarmente lo que conocemos como azúcar. La glucosa, la glucosa elevada en sangre, si no se presta la atención necesaria, va a haber una serie de alteraciones en todos los órganos, que ahora pasaremos a verlo. ¿Tipos de diabetes? ¿Eh? ¿Tipos de diabetes? Tipos de diabetes. Hay muchos tipos de diabetes, pero nosotros nos vamos a centrar en los tres que más conocemos y los que podamos actuar aquí. La diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es la que se suele dar en gente joven, con un inicio brusco, donde el páncreas, que es donde se fabrica la insulina, no produce ninguna insulina o produce muy poca. El diabético tipo 1 necesita la insulina para vivir. Tipos 2. Es la diabetes ligada más a los estilos de vida. El páncreas no es que no produzca insulina, puede haber una producción de insulina normal, pero lo que hay es como una resistencia a la entrada de insulina en la célula. Está muy ligada a los estilos de vida. Y la diabetes gestacional. La diabetes que se produce durante el embarazo. Una diabética, una gestante diabética, tiene que llevar unos controles exhaustivos de su diabetes porque puede acarrear una hipertensión arterial y, como consecuencia, producirse en la embarazada la preeclampsia o la eclampsia. Esos son los tipos de diabetes más comunes. ¿Qué nos lleva a padecer diabetes? Se ve regulero. Se ve regulero. ¿Qué nos lleva a padecer diabetes? Bueno, sobre la diabetes tipo 1 poco podemos hacer. Tiene un comienzo brusco y no está ligada a los estilos de vida. Vamos a hacer mucho hincapié en el tema de la diabetes tipo 2, que está ligada a los estilos de vida. Bueno, pues es una diabetes que se suele iniciar sobre los 40 años y está relacionada sobre todo al aumento de peso y a la falta de actividad física. No es que por el hecho de cumplir años tengamos más posibilidades de diabetes, sino que a partir de los 40 años aumentamos de peso y también tenemos una vida más sedentaria. Por el Ministerio de Sanidad está comprobado que a partir de los 65 años un 16% de la población está diagnosticada de diabetes. Bueno, ¿qué nos hace sospechar que tenemos diabetes? Hay veces en que los síntomas están ahí y pueden presentarse, que son los llamados las tres P. ¿Qué significa eso? Polidicia, poliuria y polifagia. O sea, que tengo más sed, que tengo más ganas de comer, sobre todo apetencia por el dulce y que voy más veces al servicio, a orinar. Hay veces que se puede dar estos síntomas y hay veces que en una analítica, pues, como normalmente se pide glucosa, en la analítica sale el tema de la diabetes. ¿Qué personas tienen más riesgo de padecer diabetes tipo 2? Pues, personas obesas, personas que tienen un índice de masa corporal elevado, que tienen sobrepeso. Personas con un estilo de vida sedentario, que no se mueven, no van al gimnasio, no andan. Personas con antecedentes de diabetes gestacional. Una mujer que haya tenido diabetes en el embarazo tiene más posibilidad de tener después una diabetes o que tengan intolerancia a la glucosa o una glucosa basal alterada. También hay mucha probabilidad de que mujeres con antecedentes de niños muy grandes, al nacer de cuatro kilos y medio, tengan diabetes. Personas con hipertensión arterial, la diabetes y la hipertensión son de enfermedades que están muy relacionadas. Y personas que en una analítica el colesterol HDL esté por debajo de 35. HDL es el colesterol bueno. O los triglicéridos que estén mayores de 250 miligramos por decilitro. Y personas con una historia familiar de diabetes en primer grado, o sea, que mi padre y mi madre sean diabéticos. Estas son las personas que tienen más propensión a tener diabetes. Bueno, aquí hemos hablado del tema de la diabetes. ¿Qué cifras deben de darse para considerar diabetes? Bueno, pues se considera diabetes, si hay una analítica por debajo de 99, se considera normal. Entre 100 y 125 hay una prediabetes. Y a partir de 126, vamos, en dos ocasiones, en una determinación de dos ocasiones, se considera diabetes. ¿Cómo prevenimos la diabetes? Volviendo al tema de que hablamos de diabetes tipo 2, que es la que nosotros podemos influenciarnos por el estilo de vida. Pues tenemos que hacer una dieta sana, la dieta mediterránea que tanto se habla, que nos facilite también la pérdida de peso. Que tengamos un peso lo más posible al adecuado. Ejercicio físico. ¿Qué significa esto? Tampoco es cuestión de que nos vayamos al gimnasio a matarnos, sino, bueno, pues andar a buen paso todos los días alrededor de media hora, tres cuartos de hora. Y el seguimiento por el médico y enfermera de cabecera, donde se van a hacer una serie de exploraciones para el mejor control de la diabetes y prevenir las complicaciones. ¿Hay una buena noticia en todo esto? Que no las complicaciones. Ah, bueno, sí. El tema de las complicaciones. Yo en la consulta de enfermería a todos mis diabéticos les digo lo mismo, que la diabetes es una enfermedad que afecta a todos los órganos. Pero la diabetes tiene cuatro órganos diana, que son el corazón, los pies, los ojos y los riñones. A través de la consulta del médico nosotros vamos a hacer una analítica normalmente anual que nos indica que el tratamiento está siendo adecuado o que el médico tendrá que cambiar el tratamiento. El tratamiento no nos vamos a meter porque eso es cosa del médico. Después también en consulta de enfermería se pide una exploración de la retina que se hace en nuestro centro, lo hacen los compañeros de Andúja, donde se mira qué afectación tiene la glucosa en la retina. En cuanto a los diabéticos mal controlados, tienen una pérdida de visión importante o llegan a quedarse ciegos. Esa prueba se hace cada año, cada año y medio. Después otro órgano muy afectado por la diabetes es el riñón. A través de una analítica se mira cómo está la función renal. En cuanto a los diabéticos desgraciadamente mal controlados acaban en diálisis. Y el tema de los pies. El tema de los pies es un tema que hacemos mucho hincapié en la consulta de enfermería, en el cuidado de los pies de los diabéticos. El diabético tiene que tener una serie de cuidados, que vuelvo a repetir, que se hacen consultas de enfermería, una exploración diaria de los pies. De vez en cuando ir al podólogo, que es el especialista de los pies. Si se hacen el autocuidado en su casa deben de hacerlo con una lima de cartón, no metálica. ¿En qué sentido tiene eso? Porque si se escapa la lima que no haga una herida en un dedo. La técnica de limar las uñas de los pies es recta, sin meterse en pico. Tener cuidado de que una uña no haga herida en el dedo siguiente. Vigilar mucho los espacios interdigitales. Después de cada ducha secarse muy bien. Echarse crema hidratante todos los días, evitando los espacios interdigitales. No utilizar calcetines que puedan oprimir la circulación. Y no utilizar bolsas de agua caliente en invierno. No andar descalzo porque puede haber un cristalillo en el suelo, una chinilla. Todo eso encaminado a no producirse una herida en un pie diabético que puede llegar a una amputación. No utilizar calzado adecuado, ni que apriete, ni que quede demasiado holguero. Comprase el calzado por la tarde. ¿Por qué? Porque por la mañana el pie está menos hinchado. Por la tarde un calzado que nos hemos comprado por la mañana, por la tarde no aprieta. Y la buena noticia, la buena noticia que a pesar de ser una enfermedad crónica, se habla mucho de la pandemia, de una de las pandemias del siglo XXI, una enfermedad silenciosa, pues que el paciente tiene mucho papel en el control de su diabetes. Y es imprescindible que se implique en el control de la diabetes. Ahora va a seguir Rita, que como sabéis es mi hija, también es enfermera y psicóloga. Soy enfermera, actualmente trabajo en diálisis. Y perdonad que me ponga por aquí, pero tengo que manejar el ordenador. No ha fallado un poquito la tecnología. Como yo si quiere. Vale. Yo voy a empezar hablando de los seis pilares del tratamiento de la diabetes. Algunos de ellos, ya ha hablado mi madre y compañera, y no voy a enfocarme mucho en ellos, pero en otros sí. Es verdad, Amparo, que no había preparado nada más relacionado con la psicología, pero voy a hacer un pequeño apunte, que mi madre me va a decir, ¡ah! Pero yo lo voy a hacer. Como ha dicho mi madre, tenemos un papel fundamental en la diabetes. Y hay que tener en cuenta un dato que ella lo ha pasado muy de pasada, que es que el 16% de las personas de 65 años tienen diabetes. Es decir, casi un quinto de la población, 16 de cada 100 personas, tienen diabetes tipo 2. Que es que no es un dato poco despreciable, porque con 65 años todavía somos muy jóvenes. Como para tener diabetes, que como ha dicho mi madre, es una enfermedad crónica. Tienes que acostumbrarte a vivir con ella. Y tienes que acostumbrarte no solamente a vivir con ella, sino a controlarla, que eso es muy importante. Por eso, yo he pensado como en seis pilares. Bueno, yo he pensado, esto ya está más que estudiado, no me voy a dar yo aquí de nada. Los seis pilares del tratamiento de la diabetes. El primero, la alimentación, que más adelante os contaré el método del plato. El siguiente es el ejercicio físico. Que como ha dicho mi madre, pues tampoco tiene mucho más que una persona de 60, 65 años, 70, irse a andar todos los días. Y respecto a esto, luego haré otro apunte sobre qué cifras tenemos que tener de azúcar para irnos o no irnos a andar. El tercero, el tercer pilar, es la medicación. Que esto, bueno, como sabéis, lo lleva el médico de cabecera o en diabéticos que estéis un poquillo mal controlados, pues a lo mejor lleve el endocrino. Pero simplemente el apunte que desde enfermería hacemos es que tengáis en cuenta que el horario de la medicación se debe de respetar y que si te tienes que poner insulina te la pongas más o menos a la misma hora, que aprendas cómo pincharte. Pero bueno, esto da para otras charlas, que si amparo quiere la damos. Y simplemente eso, que hay que tener constancia con la medicación. No es como algunas cosas, no sé si lo habréis escuchado, que hay personas que dicen yo tengo un poquito de azúcar, no soy diabético, tengo un poquito de azúcar. Pero mi azúcar no es mala, mi azúcar no es mala. Aquí es otra, la cifra o no la cifra, no es ni buena ni mala. Exacto, eres diabético o no lo eres, si te tienes que pinchar insulina, no vale que un día no te la pinches. Es muy importante pinchársela y más o menos siempre a la misma hora. Los hábitos de higiene, no voy a entrar más en detalles, que no ha podido dar más detalles mi pobre madre, que si entre los dedos, que si no te echas crema entre los dedos, en fin. El quinto pilar, el autocontrol, que es que vosotros sabéis que las personas generadas deberíamos tener mesura. En el término medio está la virtud, ¿no? Pues un diabético más todavía. Un diabético no puede decir un día me apetece un plato de pasta así, de potro, una palmera, y luego por la tarde voy y me echo un cafelillo y un cubatilla. No, los diabéticos tenemos que estar muy bien controlados. Y sobre todo cuando nos pasamos, hacer determinaciones de glucemia, porque tenemos que ver cómo estamos en números. Y los controles periódicos, que como ha dicho mi madre, pues cada X tiempo y al médico que te hagan una analítica y ves cómo vas progresando. Sobre todo el tema de la hemoglobina glicosilada. Que es un parámetro que se mide una vez al año en los diabéticos, que es el mejor parámetro para medir cómo vamos. ¿Qué significa la hemoglobina glicosilada? Pues el promedio de glucosa que hay en los dos últimos meses. Y eso es lo que se toma para cambiar el tratamiento, seguir con el tratamiento que tenemos. Ahora vamos a hablar del método del plato. Esto no es nada nuevo y menos para nosotros los españoles. Entonces, el método del plato consiste en coger un plato y dividirlo en tres partes. Luego hay un extra que es el postre. Pero el método del plato es dividir el plato en tres. La primera mitad, que es la verdura, tiene que suponer el 50% del plato. Un cuarto del plato, que son las proteínas que suponen el 25%, el cuarto del plato. Y el pan, los hidratos, que es solamente el 25%. No como a los que nos gusta la pasta hacemos, que es casi el 90% pasta y el 10% proteína. No, tiene que ser. Los hidratos solamente pueden suponer el 25% de cada plato. Y la forma de cocinar también es muy importante. Ya, a eso vamos. Ahora vamos a explicar un poquito más el plato. Vamos a centrarnos en cada cuadrante de ese plato que hemos visto. La verdura, muy importante. A nosotros nos encanta pochar la verdura. A mí, por ejemplo, me encanta súper pochaita, pero no. Un diabético debería tomarse la fruta y la verdura, es decir, los vegetales, lo verde o al vapor o lo más frío posible. De hecho, no sé si sabéis lo de, si alguna vez han explicado, del almidón resistente. Que es que, por ejemplo, si vais a comer pasta, o vais a comer, por ejemplo, el día siguiente arroz a la cubana, cocineis, cocéis el arroz por la noche y lo metéis en la nevera. Y después de 12 horas de frío, ese almidón pasa al intestino delgado donde no se puede digerir entero. ¿Eso qué significa? Que os estáis comiendo la misma cantidad de arroz, pero estáis absorbiendo menos azúcar. Es decir, es importante que los diabéticos enfríéis el hidrato de carbono antes de comerlo. O, por ejemplo, que las legumbres las cocáis dos veces. El método de la doble cocción, eso a lo mejor si lo explica en consulta. En el tema de las legumbres, sobre todo, pues, lentejas, habichuelas, garbanzos. Que se cuecen dos veces. Pues, se cuecen diez minutillos, se tira ese agua y después ya se alíñen, se vuelven. Es el método de la doble cocción. De la doble cocción. Las pastas que las laveis muy bien, sobre todo el arroz. O el arroz también. Que suelta mucho almidón cuando lo laváis. Eso es muy importante. Pero lo que es hablando de vegetales, es importante que sean o frescos o al vapor. Que nada de pocharlo ahí media hora con la cebollita. Eso no. Y muy importante que los diabéticos, las frutas, bueno, eso lo explicamos más adelante. Ahora vamos a hablar de las proteínas. Que un cuarto, como hemos dicho, el 25% del plato, solamente un cuarto tiene que ser de proteína. Lo que siempre se ha dicho, así vulgarmente, es que el tamaño de la porción de proteína tiene que ser unos 150-200 gramos. Dependiendo del peso de la persona. Y también lo hambrona que sea. Porque yo conozco personas que le ponen 150 gramos de pollo y dicen, ¿y dónde está la otra 150? Sí, pero como el objetivo es tener un peso adecuado, pues debemos de seguir con las cantidades. Hay que moderarse el autocontrol. El quinto pilar que hemos dicho, el autocontrol es muy importante. Pero como la proteína tiene que ser limpia y magra, eso significa que no tenga tocino, que no tenga grasa. Pues, por ejemplo, el pollo, si en vez de apetecerte dos filetes, te apetece en tres, pues te lo comes a gusto. Y tiene que ser eso, proteína magra, que no tenga mucho tocino. Las chuletas de cerda todo el mundo nos encantan, pero bueno, cada hecho de las canas tienen que ser magra. Y por último, los hidratos, la siguiente diapositiva, los hidratos es importante que sean integrales. Por dos cosas. Porque presentan menos resistencia a la insulina, para nuestro cuerpo es mucho más fácil digerir ese tipo de glucosa. Y también porque aportan fibra, y al aportarnos fibra, pues vamos mejor al baño, nos hacían más. Y bueno, que los azúcares blancos, la harina refinada, la harina blanca, las pastas blancas, eso. Y tal. Es malo para todo el mundo, no solamente para los diabéticos. Y ahora vamos a hablar del postre, que ese está en el plato, pero aparte. El postre es importante que alternemos entre fruta y lácteos. No siempre fruta, porque es verdad que la fruta es muy sana, pero los diabéticos tenemos que tener ahí cierto control con la fruta. Y yo sé que hay gente que le encanta en verano el melón pasado, o cuanto más dulce estén las ciruelas, mejor. Pero, por ejemplo, los diabéticos tenemos que tener en cuenta que la fruta esté madura, pero no pasada. En fin, esas cosillas. Y que no siempre de postre utilicemos fruta. Por ejemplo, ¿en la cena un diabético fruta? No. ¿Un diabético en la cena fruta? No. ¿Qué te comes de postre en la cena? Pues un yogur desnatado, o un yogur griego no siempre tiene que ser desnatado. Que en esto también caemos siempre los diabéticos, que las cosas no tengan azúcar añadido. Pero que no tenga azúcar añadido no significa que no tenga azúcar. Porque hay azúcar que está naturalmente presente en ese alimento. Así que tampoco dejéis siempre de llevar por los productos sin azúcar. Los productos sin azúcar están prohibidos en diabéticos. Están prohibidos, ¿por qué? Porque tienen que llevar otros ingredientes para que consirven la palatibilidad. ¿Qué significa eso? Porque el dulce esté bueno. Entonces, pues, no llevan azúcar, pero le echan otras cosas que tampoco son adecuadas. Y lo mismo la fruta, que no le ha dicho Rita, la fruta entera. Hay mucha gente que porque se cree que el zumo lo hacemos en la casa, lo estrujamos súper sano. El zumo, la naranja debe de ir con su carne, la naranja entera. Exacto. Para nadie es bueno un zumo, por muy natural que parezca. Y aparte, un datillo. Creemos, cuando estamos perdiendo peso, cuando tenemos un proceso como la diabetes, pensamos que por echarle sacarina a las cosas no engordan. Y es verdad que la sacarina no te aporta las calorías que te aporta el azúcar. Pero en la sangre se comporta exactamente igual que el azúcar. Eleva la insulina de la misma manera. Es decir, que si tú, por ejemplo, te estás tomando un café con leche y ese café con leche tiene, ponte, 100 calorías, a lo mejor te estás ahorrando 50 calorías del azúcar. Pero las 100 que tiene el café y la leche se la están metiendo directa al cuerpo porque la insulina, abre la puerta de la insulina igual que el azúcar. Y lo de hacer ejercicio, que no me voy a meter más porque lo habla mi madre. Luego, al final, vamos a dar un apunte. Y aquí se ve muy poquillo porque estábamos desgranando ese plato, que es que somos españoles, que usamos el aceite de oliva, que no usemos otros aceites para aderezar la comida y muy importante que los aceites no se calienten en exceso. Como hemos hablado con las verduras, los aceites tienen que servirse en crudo, que no cocinemos mucho el aceite. Y que hay que evitar, por supuesto, los refrescos carbonatados, los zumos y todas esas cosillas que nos gustan mucho. Los tintillos con limón, eso en su justa medida. Y ahora vamos a hablar del índice glucémico. Aquí mi madre que hace un mensaje, me dice, ¿cómo le va a hablar eso a la gente? Pues claro que lo hablamos. ¿Qué es el índice glucémico? Para que no entendamos, es la capacidad que tiene la comida de pegarle un bocado y que el azúcar haga en la sangre. Eso es. Es decir, tú piensas, yo qué sé, aquí cuántos somos diabéticos. ¿Solo tú? No, no, yo tomo pastillas. ¿Pero eres diabético? Sí. No sé, es el día de la piel. Tú harás un poquito. Tienes un poquito de azúcar. Tienes un poquito de azúcar nada más. Sí, yo creo que es muy bien. Una pastilla en la misma que todo el día, porque si ya quería bien prevenir. Bueno, pero en verdad, no hace falta ser diabético para que a todo el mundo no haya dado un bajón de azúcar, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos cuando no da un bajón de azúcar? ¿No echamos un caramelo a la boca o algo que tenga un azúcar? Los diabéticos deben de llevar un azúcar y yo siempre. O la Coca-Cola. O la Coca-Cola, algo que nos suba el azúcar a la sangre muy pronto, ¿no? Pues eso es el índice glucémico. La capacidad de un alimento para provocarnos que el azúcar a la sangre suba muy rápido. Por eso se ven en rojo. Aquí, bueno, se ve, entre comillas. Por ejemplo, usando esta gráfica, las pastas blancas, los macarrones blancos, que no son integrales, generan este pico de glucemia. Conforme te los comes, ya los tiene en la sangre. Es azúcar ya está en la sangre. Sin embargo, la pasta integral, el índice glucémico es menor. Entonces, desde que te los comes hasta que el azúcar sube en la sangre, pasa más tiempo. Esos son los alimentos que tenemos que buscar todos. No solamente los diabéticos, sino todas las personas. Los que cuando te los comes, tarda el azúcar en pasar a la sangre porque los tenemos que digerir. ¿Cuáles son esos alimentos? Hemos visto en la gráfica anterior, bueno, nos lo hemos imaginado, verde y rojo, que los que son verdes son los que tardan mucho tiempo en pasar el azúcar a la sangre. Y los rojos, pues que conforme te los comes, esos ya los tiene ahí tu cuerpo pegando pico de azúcar. Y eso es malo porque además engordamos más. Lo que pasa en la sangre muy pronto hace que engordemos así, isofacto. Pues, ¿cuáles son los verdes? Pues las proteínas, el queso, las verduras. Bueno, no todas las verduras ni todas las frutas. Tú te comes un melón así que esté dulcecito, pasadito y eso te pega el pico conforme te lo están masticando. Pero tenemos que buscar alimentos así, pues proteínas, pastas integrales, frutas, verduras. ¿Y cuáles son los que tienen un índice glucémico muy alto? Es decir, que pasan muy rápido a la sangre. Pues el alcohol. No se ve bien, pero ahí está una cervecilla. El alcohol pasa muy rápido a la sangre porque son hidratos de carbono. Por ejemplo, el maíz, por ejemplo, el melón, los quebas, las pizzas, todos los productos refinados, los dulces. Y luego hay algunos alimentos que están entre ni mucho ni poco, como puede ser a lo mejor la cebolla, el café, las legumbres. Por eso hay que buscar una combinación de ingredientes en el plato que cuando estemos haciendo la digestión ni mucho ni poco. Lo ideal sería que tardásemos mucho en que ese azúcar que comemos con la comida pase a la sangre. Pero como eso verdaderamente es poco real porque comemos muchas comidas procesadas y la forma de cocinar que tenemos en España, pues no es lo ideal. Pero la buena noticia es que nosotros podemos hacer la elección de alimentos y de formas de cocinar que nos permitan que ese azúcar de la comida pase más lenta a la sangre. Y luego, ¿qué podemos hacer para reducir ese índice glucémico? Pues combinar lo que he dicho, combinar alimentos con proteína y verduras. El método del plato siempre disminuir el tiempo de cocción de pasta y arroz. Es decir, que no dejemos que la pasta se pase. Los diabéticos se tienen que comer la pasta más bien enterita. Tomar fruta y verdura enteras, no en batido, no en puré. A todo el mundo nos gustan mucho las cremas de verdura, congelarlas y tener porciones de verdura para siete días, pero no es lo adecuado. Y también cocinar los alimentos al vapor en vez de cocerlos. Eso es lo que hoy he comentado. Y ahora vamos a hablar en una chispa, los alimentos que están permitidos, los que se deben de comer con moderación y los que tenemos que evitar. Los permitidos son casi, digo casi, todos los tipos de fruta y verdura y de proteína. Por ejemplo, muy adecuado el aguacate, que se habla poco, pero el aguacate es una grasa muy saludable, que a la larga contribuye mucho a ese colesterol bueno que ha hablado mi madre, pues eso, el colesterol bueno. Los alimentos, las frutas, frutas a evitar posiblemente, no las frutas de lesión a diario, pues uva y plátano deben evitarse. Y no sobrepasar más de dos piezas de fruta al día, preferiblemente enteras, no ensumos. Exacto. Y las mermeladas, que nos gustan mucho, también se deben de evitar, la bollería industrial, los fritos, el alcohol, la golosina, los caramelos. Es decir, todo lo que sabemos, que como coloquialmente decimos, todo lo que engorda, pues los diabéticos, ese dicho tiene especial relevancia. Todo lo que sabemos, que engorda, ¿por qué es? Bueno, muy importante, no poner de malo a ningún alimento. Un trozo de tarta o de chocolate es tan importante como una fruta. Pero eso que siempre hemos dicho, que engorda, ¿por qué es? Porque tiene mucha azúcar y porque nos va a poner estajonetes. Pues eso en los diabéticos cobra especial relevancia, porque sabemos que son alimentos con muchas calorías, con muchas grasas, con muchos azúcares, que a los diabéticos, pues, nos vienen mal. Y, ¿cómo actuamos? Bueno, ya vamos a pasar a hablar de cómo se actúa en caso de una hipoglucemia, de una hiperglucemia o, bueno, y luego hablamos un poquito de deporte. La hipoglucemia, tenemos dos escenarios, en caso de que la persona esté consciente o en caso de que la persona haya perdido el conocimiento. En caso de que la persona esté consciente, una hipoglucemia, una bajada de glucosa, una bajada de glucosa. Ahora, nosotros nos notamos flojos. ¿Cuáles son los síntomas de los bajones de azúcar? Que estamos mareados, que estamos temblorosos, sudorosos, que estamos flojos. Pues la regla de los 15, que es 15 gramos de azúcar, tomamos, por ejemplo, 3 cucharadas de postre de azúcar diluida en un poquito de agua, o terrones de azúcar, una cucharada supera de miel. Esos son azúcares muy rápidos. Conforme nos los tomamos van a pasar a la sangre y esperamos 15 minutos, a ver si mejoramos. Y si después de esos 15 minutos no mejoramos, pues ya tenemos que pasar a un hidrato de carbono, un poquito, de que se absorban un poquito más lento. Como son 3 galletas marías, una pieza de fruta, un vaso de leche. La cuestión es que cuando nos notamos flojos tenemos que controlar nuestro estado, sobre todo si somos diabéticos, cada 15 minutos. No podemos decir, yo soy diabética, uy, yo me noto floja, me como un caramelo y ya está. No, yo tengo que estar pendiente en los próximos minutos de si ese caramelo me ha repuesto o no. Porque si no te ha repuesto, no puede, un diabético, bueno, ninguna persona, pero un diabético más en concreto no puede dejar que el azúcar esté por los suelos. Porque no es bueno. Puede haber muchas afectaciones en órganos vianos, como los que ha dicho mi madre, los riñones, el corazón. El glucagón. Y en caso de que la persona haya perdido el conocimiento, pues supongo que a lo mejor lo conocéis, porque aquí hay poquitos diabéticos, el glucagón. Hay personas que lo tienen, ¿tú lo tienes? Yo lo he tenido. O en la casa hay una inyección que se guarda en el frigorífico, que se guarda en el frigorífico, que se guarda en el frigorífico. Para cuando un diabético tiene un bajo naso importante de azúcar, no está consciente como para poder comer, entonces se le pone. Sí, exacto. Solamente sabes que existe, ¿no? Todos los diabéticos lo tienen. Los diabéticos que tienen propensión a hiperglucemia deben tenerlo en su casa y adiestrar a la gente con la que convivan para que en el momento oportuno se lo ponga. Se pone como la insulina. Como la heparina. Como la insulina. Y como actuamos en caso de hiperglucemia, es decir, si tenemos el azúcar por los cerros de húmeda, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero reconocer los síntomas, que son los mismos de cuando estamos debutando con la diabetes, cuando estamos ahí raros que decimos, uy, algo nos pasa y nos diagnostican diabetes. Esos son los síntomas. Los de la visión borrosa, está muy cansado, mucha sed, muchas ganas de hacer pipí y mucha hambre. Esos son, las tres P son los síntomas que tienen que tener los diabéticos que dicen, uy, aquí estoy yendo con San Pedro ya mismo. Como, que es polidicia, poliuria y polifagia, lo que ha dicho mi madre. Mucha sed, muchas ganas de hacer pipí y mucha hambre. Y además que, quien sea de los diabéticos, sabéis que cuando estáis así regulados con el azúcar, ¿qué os pide el cuerpo? Dulce. No te pide un plato de lechuga, te está pidiendo un plato de dulcecillos. Pues eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo único que podemos hacer como pacientes, no lo que te hagan al hospital y al centro de salud, bebes mucha agua. ¿Qué sentido tiene esto? Pues que el azúcar que hay en sangre, que es mucha, se diluya. Y básicamente, se da constantes con la insulina o si hay alguien que usa insulina rápida, pues se corrige con su insulina rápida. Y por último, voy a hablar de ejercicio físico y diabetes, que básicamente lo que tenéis que saber, quien tenga que monitoree el azúcar con sus tiras, pues que la cifra óptima para irte a andar o para hacer cualquier tipo de deporte es entre 90 y 250. Si tienes menos de 90, te come algo y te espera que te suba antes de irte a andar y si tienes más de 250, literalmente no te vayas. Te quedas tranquilo en tu casa y te hinchas de agua. Porque las personas creemos falsamente que como tenemos mucha azúcar en sangre, nos vamos a andar y la quemamos. Pero no, porque ahí lo que estamos haciendo es que el cuerpo le pide azúcar a los músculos, pero como los músculos no tienen azúcar porque toda la azúcar que hay está en la sangre, pues se la pide al hígado. Y entonces, nos estamos haciendo polvo en hígado cuando nos vamos a hacer deporte por encima de 250. Y ya está, esto es todo. Y un pequeño apunte, que no tenía pensado hablarlo, pero como somos personas muy jóvenes, yo creo que es conveniente. Yo creo que somos jóvenes, ¿no? Sí, sí, somos jóvenes. Yo aquí no veo a nadie con marrilla, por ejemplo. Es solamente un pequeño apunte, dos minutos. Que por hacer un poco de que como soy psicóloga en el papel, pues vamos a hablar un poquito del cortisol. Lo único que tenéis que saber es que el cortisol es la hormona del estrés. Y vivimos en la época en la que todo el mundo está estresado. Yo me fijo mucho en mi madre. Si no está estresado por el trabajo, está estresado por mi hermana. Y si no está estresado por mi hermana, está estresado por mí. La cosa está estresada. No falta, no falta estrés. Y si no porque se me ha roto el coche, y si no porque no he cobrado, siempre tenemos un motivo de discordia. Siempre. Pues cuando tenemos algo que nos aflige, hay una hormona en el cuerpo que se dispara, que es el cortisol. Y el cortisol, la llamada hormona del estrés, provoca que haya más insulina en la sangre. ¿Y qué pasa cuando hay más insulina? Pues que la insulina es la llave que abre la puerta de la célula. Vosotros imagináis esa puerta. Esa puerta de allí va ya en la célula. Y yo soy la insulina. Pues si yo abro muchas veces la puerta, permito que vosotros que sois las personas, que sois personas, que sois glucosa, sois azúcar, podáis entrar libremente a la célula. Pues si hay mucha insulina en la sangre, muchas personas pueden pasar a la célula, mucha azúcar puede pasar a la célula. ¿Por qué es importante tener el estrés, tenerlo a raya? Pues porque, para tener la insulina bajita, como tengamos mucha insulina en la sangre, va a provocar que mucha azúcar entre a la célula. Y eso no lo queremos, porque se acumula en forma de grasa, porque es malo para la diabetes, todo eso. Ese es el único apunte que iba a hacer en relación al estado de ánimo y la diabetes. Que, sobre todo los diabéticos, es muy importante que el estrés lo controlemos, porque el cortisol sube el azúcar que te caga en la sangre. Y sobre todo eso, ya terminando, pues, importantísimo, las revisiones con el médico de cabecera, porque estamos en el ámbito de la atención primaria y nuestro principal objetivo tiene que ser la prevención. Revisiones con el médico de cabecera y revisiones con la enfermera de cabecera, bueno, para controlar los factores de riesgo. ¿Vale? ¿Tenéis alguna preguntilla? Que sea fácil, ¿eh? Fácil. Yo, un medicamento cómodo, de bombilla, que hoy en día es el Danacol. ¿El Danacol? Eso es para el tema del colesterol, ¿no? Ahí está ese que me funciona. El colesterol, un diabético tiene, bueno, un diabético y un no diabético tiene que mantenerlo a raya, porque ya según hemos visto, una de las causas de posible desarrollo de la diabetes es tener el colesterol HDL, que es el bueno, por debajo de 35. Y los triglicéridos por encima de 250. Entonces, el colesterol también tenemos que mantenerlo a raya. ¿Este tipo de...? Eso, pues, a ver, es consumismo. Se aprovechan de que una gran parte de la población tiene colesterol para colocarte una cosa que te colocan cuántos, dos o tres euros por el Danacol. No, y más. O más, no sé lo que valdrá porque nunca lo he gastado. Pero es que hay otras maneras de combatir tanto la diabetes como el colesterol. Es que, si es que además tenemos la suerte de que somos españoles y cuando viajamos, yo me doy cuenta de la suerte que tenemos en España de acceder a verduras y frutas del tiempo. Por allí fuera no saben lo que es comer verduras. Y, sin embargo, nosotros vivimos en un sitio que tenemos acceso a una gastronomía riquísima, que tenemos campo para irnos a andar, ya está. Si es lo único que hace falta para controlar, tres cosas. Las tres grandes epidemias de este siglo de las personas un poquito más mayores, que son el colesterol, la diabetes y la hipertensión. En fin, ya está. Con eso lo controlamos. ¿Qué hace falta? Constancia y comprometernos. Y autocontrol, que también, igual que somos españoles para una cosa, somos españoles para otra. Y nos gusta mucho la salida, la entrada, el perraseo. Entonces, bueno, también ahí queda un poco de, vamos a ver, de virilla y de ven cuando. Por eso el autocontrol, lo que he dicho, en el término medio está la virtud. Claro, no llevar al mensaje de que diabético ya es que se ha acabado la vida. Sí, se sirve a... No, yo siempre le digo a mi diabético la consulta. Pues que, bueno, que somos personas y que un día tenemos un acontecimiento social, tenemos una comunión, tenemos... Bueno, pues ese día tú te traslimitas un poquito, pero que al día siguiente sabes que eso se ha acabado y que tenemos que tener un control y que seamos inteligentes, porque hoy en día hay fármacos para la diabetes muy, muy, muy potentes. No sé si alguno de vosotros dos tomáis Rivelsus, Inyardi o la gente que se pincha Trulicity. Me refiero que hay muchísimos medicamentos que son inteligentes. ¿Inteligente qué significa? Que mantiene el azúcar y la sangre estable. Pues vamos a aprovecharnos de esos medicamentos. Y muchos de esos medicamentos también ayudan a perder un poquito de peso al principio de tomarlos. En los seis primeros meses. En los seis primeros meses, que bueno, que uno de los objetivos es mantener un peso adecuado. ¿Tenéis alguna preguntilla? Hay otra cosa, no sé si me confundo también. Están anunciando que no hay un medicamento para recetar los médicos de la ciudad. Creo que es la primera vez que lo receta, ¿inyectarle una vez al año o para hacer un mes? Yo no tengo constancia de una vez al año. Yo tengo constancia de ahí medicamentos muy novedosos, como Trulicity, Osempi, que no siguen a ser antidiabéticos, pero controlan el tema de la glucosa. Y aparte, ayudan los seis primeros meses el tirón de la pérdida de peso, a perder peso. En los Osempi, pinchados, sí, sí. Y además, bueno, pues ya os digo que en los seis primeros meses se pasa muy mal, se pasa muy mal, ¿verdad? Tú te has pinchado Osempi, ¿no? Y te dan muchas ganas de vomitar, muy mal cuerpo. El tema de ese medicamento es que quita las ganas de comer. Entonces, pues claro, pierdes peso, te pones muy mal. ¿Ese es el que se ha puesto de moda ahora para adelgazar? Sí, sí. ¿Ese es el que se ha puesto de moda para adelgazar? Y tomarlo sin control, ¿no? Ahí. Sí, sí. Pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nos vamos a lo grande. Siempre nos pasa lo mismo. Conocemos a una persona que se ha pinchado Osempi y ha perdido 30 kilos. Yo, de hecho, conozco personas que se han pinchado Osempi y han perdido 30 kilos. Pero, ¿qué prefieres? ¿Perder en seis meses 30 kilos con un cuerpo malísimo que no tiene ni ganas de comer, ni ganas de salir vomitando? ¿O prefieres poquito a poco ser constante disfrutando? Porque al fin y al cabo se trata de aprender hábitos, que es lo que no tenemos interiorizado, sobre todo los diabéticos o cualquier persona. Que te ayuda a comer poquito, el tomado salga de poquito y no comer más. Ya, pero... Pero más mal, pero más mal. Pues no puedo, si yo me he hecho la analítica ahora, ahorita, como tú sabes, y lo tengo perfecto, no tengo anemia, no tengo de nada. Pues lo como de todo lo que quieras, pero es poquito. O sea, es el tema. Es el tema. Pero hay personas que lo toleran muy mal y que, bueno, yo recomiendo, pues, otra forma de perder peso u otro medicamento. Es el medicamento que se está mandando mucho, incluso... Exacto. A partir de ahí... Y que cualquier proceso, ni de diabetes, ni de hipertensión, ni de pérdida de peso, se convierta en un castigo, en un sacrificio. Lo importante y lo bonito es disfrutar del proceso, de ir encontrándote cada vez mejor, de retarte, de decir, puedo conseguir esto y puedo mantenerlo en el tiempo. Y eso no se consigue con que te pinches una inyección, se consigue con tu implicación en el proceso. Y eso es lo bonito, decir, soy esta persona y hago lo que quiero hacer a pesar de que tengo otros problemas de salud. Eso es lo importante. Y, bueno, ya, si tenéis alguna preguntilla más... ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? Sí. Gracias.